Hoy en la mañana un amigo que leyó mi panorama semanal en VAE Negocios me decía que loco que un país entero esté pendiente de que un par de burócratas en Washington se toman vacaciones desde el viernes que viene. Y sí, es esa la situación, es tan lastimoso como eso, el pozo en el que nos metimos de la mano del Fondo Monetario Internacional. El viernes que viene empiezan las vacaciones de verano en Estados Unidos y los burócratas del Fondo no las negocian por nada del mundo. Antes del viernes que viene el gobierno necesita tener anudado algún tipo de acuerdo con el Fondo para que el vencimiento del lunes siguiente, el lunes 31, no nos haga disparar el dólar hasta vaya a saber dónde y no nos haga disparar de vuelta la inflación menos de un mes antes de las elecciones primarias, de las PASO, donde Sergio Massa es candidato a presidente. Bueno, Sergio Massa es las dos cosas, es candidato a presidente y también ministro de Economía. Y Sergio Massa sabe que el Fondo Monetario tiene la sartén por el mango. Al punto tal de que el Fondo lo viene arrastrándole, viene corriendo el arco desde hace más de un mes, con anuncios que él mismo dice se van a producir en las próximas horas, en los próximos días, en la próxima semana, va a viajar a una misión la semana que viene y al final nunca se concretan. Bueno, anteayer a la noche, mientras Malena Galmarini decía que Massa se pone picante en las reuniones con el Fondo, Massa estaba reunido por Zoom con Cristalina Georgieva, con la jefa del Fondo Monetario. Y el diálogo que tuvieron, que fue como hasta las once y pico de la noche, porque ella estaba en Abu Dhabi, en Medio Oriente, y eran las cinco de la mañana, fue un diálogo de todo menos picante. Un diálogo donde lo que pactaron es una especie de tregua, hasta después de las PASO, que Massa ya sabía que no iba a conseguir mucho más que eso, y que ya le habían adelantado a Cristina Fernández de Kirchner y por eso la vicepresidenta dijo el lunes pasado que había que esperar hasta después de las PASO para ver qué se negociaba con el Fondo. Bueno, Massa, la última vez, el último vencimiento, a fin del mes pasado, le pagó al Fondo con Juanes. Y eso, de algún modo, representó un cambio en el balance de poder. Lo empoderó un poquitito a Massa en esa discusión. Pero claro, el Fondo sigue teniendo por delante un montón de vencimientos para correrle el arco a Argentina todo lo que quiera, y tiene la sartén por el mango, porque Massa sabe que los Juanes no le alcanzan para pagar todos los vencimientos desde acá hasta el próximo gobierno, y además pagar todas las importaciones que ya no se pueden pagar con reservas, porque por la sequía que se llevó la mitad de la cosecha, que acá en la feria alimentaria vaya si saben, si vivieron de primera mano, se acabaron los dólares con los cuales pensaba capear esta campaña y este año. Bueno, lo que pactaron Massa y Cristalina Georgieva es un paquete de medidas que supuestamente se iba a anunciar hoy a las 6 de la tarde, pero que ahora, hablé hace un ratito con fuentes del gobierno, me dicen, no se sabe si se va a anunciar o no. Claro, Alberto Fernández estaba volviendo hasta la madrugada de ayer de la cumbre de la Unión Europea, y los anuncios que pactó Massa con Georgieva son anuncios que tienen que salir por decreto, porque son anuncios realmente importantes. Esos anuncios, que no sabemos si van a ser hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana, el domingo, me dijo una fuente también, que pueden llegar los anuncios, constituyen una especie de desdoblamiento cambiario. Lo que van a hacer es empezar a aplicar el impuesto país a determinadas importaciones, o sea, encarecer las importaciones de bienes que consideren que no son de primera necesidad, un 30%. Eso, obviamente, va a empujar la inflación, la inflación de esos productos, de esos productos que ahora van a ser más caros porque se les va a empezar a aplicar el impuesto del 30%. Pero también se va a dar más pesos por cada dólar a los que exporten. Algo que ya hicieron con el dólar soja y que ahora planean hacer para otras economías regionales. Hasta agosto rige un dólar diferencial. Parece que quieren darle algunos pesos más para estimular más liquidación por parte de los sojeros. Y reforzar también el recorte presupuestario que en los últimos meses viene ya bastante fuerte en términos de ajuste. Ahora, este paquete, básicamente, lo que hace es devaluar sin devaluar. Porque el Fondo Monetario esta semana sacó un informe que decía el peso tiene que valer unos... El dólar tiene que valer unos 60 pesos más. Se tiene que ir de 2.70 a 3.30, ponele. Y esto, lo que va a hacer, en definitiva, es encarecer el dólar, pero que la diferencia, en vez de quedar en el mercado, se la embolsa el gobierno, porque cobra el impuesto país. Entonces, eso al Fondo Monetario le conviene por dos vías distintas. Por un lado, se gastan menos reservas y las reservas quedan para pagarle la deuda al Fondo Monetario. Y por otro lado, la cuenta fiscal mejora porque el Estado recauda ese impuesto país sobre las importaciones que se hagan a ese nuevo valor. La ventaja para Massa es que con el Fondo queda bien. Eso haría que el Fondo le entregue los dólares necesarios para pagar ese vencimiento del 31 de este mes, del 31 de julio. Ahora, después de las PASO, va a volver el Fondo a tener la Sartén por el mango. Antes de las elecciones generales, antes de octubre, hay otro vencimiento en septiembre y otro vencimiento más en octubre. Con lo cual, ese poder que ganó el gobierno pagando con yuanes en el toma y daca con el Fondo Monetario, bueno, es relativo, porque lo termina obligando igual a tomar medidas como las que se dice va a anunciar, a mí me consta que ya negoció con el fondo, pero se dice va a anunciar entre esta tarde y el fin de semana. Claro, en el medio Massa necesita que lo voten. O sea, está de campaña y va a hacer anuncios antipáticos que quizás incrementen la inflación. Bueno, lo van a votar, cree él, porque los otros del otro lado proponen abiertamente cosas como las que dice el plan de Melconian, 85.000 despidos estatales en el primer año, un ajuste monetario feroz que subiría más la tasa de interés y arruinaría a las pymes como en la época de Macri. Claro, es elegir entre dos males, otra vez, como ya le pasó a los argentinos muchas veces, como nos pasó últimamente, lamentablemente, en varias ocasiones. Pero el problema ahora, por cómo el fondo le está corriendo la cancha, es que encima llegue a las elecciones con todo revuelto. Es algo que Massa, cuando lo designaron ministro, había prometido internamente que no le iba a pasar porque iba a juntar los dólares de una u otra manera. Bueno, ahora, para tener esos dólares, se apresta a devaluar. Devaluar sin devaluar, que un poco es diferente, pero un poco también es lo mismo. Una negociación con el Fondo Monetario que no termina de cerrarse. Toca un nuevo récord del dólar blue esta tarde. El récord es de 528 pesos. ¿Usted cree que es gracioso? No, no creo para nada que sea gracioso, Sergio. De hecho, me preocupa un poco. Por eso lo digo al aire, ¿no? Si no, no lo preocuparía a la gente. Es irrespetuoso. No, diciendo que le va a llevar el récord. Y sí, claro, me preocupa. Me preocupa porque está difícil la discusión con Georgieva. Él habló, el ministro de Economía, habló con ella el miércoles por la noche, anteayer. Y esta mañana habló Alberto Fernández a su regreso de la cumbre con la Unión Europea. Vino acá Alberto Fernández, habló con Georgieva. Y ahora están estudiando si hacen los anuncios, de los cuales les hablé al principio de la tarde, si los hacen hoy, como estaba previsto, hacia las 6 de la tarde, si los hacen más a la noche, si los hacen mañana, o si los hacen el domingo. O sea, se viven momentos de bastante incertidumbre en el gobierno, mientras en el mercado, obviamente, la cosa está tensa, siguiendo esa discusión, ¿no? Ale, me imagino que si habló con Georgieva, debe haber sido una de esas charlas picantes que dice Malena Galmarini, levantó el tono de voz. No, en la de Maza, por lo menos que yo sepa, no se levantó mucho el tono de voz. No, mirá. Malena no tenía cómo saberlo, porque fue justo el miércoles de la noche, que es cuando ella contaba que él se ponía picante. Ah, ok, ok. Pero lo de Alberto Fernández de esta mañana, ya no sé, porque eso ya ocurrió hoy. Ahí debe haber sido una teleconferencia con Gustavo Santaolalla, con el Gato Silvestre, con Lito Nevia. Casi una serenata, ¿no? Le habrán tocado, claro, zapado ahí. Sí. Bueno, los que suben son los bonos en dólares y los bonos en pesos. Ahí las acciones también, o sea, se mantienen ajenas a la tensión cambiaria que se manifiesta en el mercado del dólar blue y en que quieren desplumar al Banco Central como puedan, sacándole reservas. Más que nada, ahora, que la versión es que lo que van a anunciar es que se va a aplicar el impuesto país del 30% a la importación de bienes no considerados de primera necesidad. O sea, se encarecerían los importados, eso obviamente va a repercutir en la inflación, va a haber un saltito de la inflación antes de las PASO en caso de que avancen con estas medidas, pero bueno, hay que esperar a ver si se produce o no el anuncio. Lo que sí yo pude establecer ayer hablando con los que están negociando allá en Estados Unidos es que la fecha límite, límite es el viernes de la semana que viene, porque ahí empiezan las vacaciones de verano del hemisferio norte y ahí termina toda posibilidad de conversar con el fondo la refinanciación del vencimiento del lunes siguiente. Ese vencimiento, si no, hay que pagarlo con reservas y no tenemos más, chiques, así que ahí hay un problema evidente. Bueno, hay también en el menú, en danza, mucha discusión entre los candidatos y ahí nos vamos a meter ahora en los audios. Para arrancar tengo al presidente, el presidente Alberto Fernández hoy conversó con Jorge Rial en Radio 10 y dijo cómo se ve en esta campaña. Escuchalo. La verdad, yo no quiero ser un obstáculo. Yo estoy para aportar. Ahora, pero le hicieron sentir un obstáculo, presidente, entonces. Bueno, algunos podían sentirlo, Y es legítimo que lo hicieron así. Pero se lo manifestaron, alguien le dijo, mira Alberto, correte, son mancha venenosa. Estás diciendo lo que decían públicamente, por eso digo. No, pero eso no es importante, porque hay un punto donde todo eso hay que pararlo y ponernos a trabajar por lo importante. Todo eso funciona por debate, cada uno sigue pensando lo que piensa, cada uno tiene la mirada que tiene y lo que sí es verdaderamente importante es que estemos unidos para enfrentar un riesgo magnífico que es que la derecha vuelva a tomar el gobierno en Argentina. Pobre Alberto, che, le hicieron sentir mancha venenosa y encima Rial se lo pregunta así, viejo. Refeo. Sí, y encima en cuatro años, acaban a cumplir ese cuatro años de gobierno, no pudo arreglar nunca el teléfono ese que se escucha como el ojete y encima con el eco del baño. Es muy común, yo te lo voy a decir, lo voy a contar como músico y músico de la pregunta, que el guitarrista le guste la acústica del baño, entonces puede ser que a lo mejor esté sentado en el inodoro, en el trono, probablemente también haciéndolo segundo y tocando ahí. Tocando las anciones del hito nevia. Y aparte, porque es un embole también ensayar con el santo olaya, el gato silvestre, todos juntos dando vuelta ahí. La verdad, yo creo que el teléfono lo podría haber arreglado tranquilamente, pero bueno, también podría haber expropiado Vicentín, también podría haber evitado este acuerdo con el fondo monetario, no vamos a andar poniéndonos revisionistas a esta altura. Y la verdad que cuando uno está en una reunión social, el que toca la guitarra es el obstáculo para la conversación. Sí, claro. Es bueno que vos lo admitas ahora. No, claro, tardíamente. Es bueno que lo admitas tardíamente. Yo te digo, lo raro es lo del riesgo de que vuelva a gobernar la derecha. Sí. ¿Cómo se puede evitar que vuelva a gobernar la derecha? ¿Vos decís que fue un palito a masa? No, no. No. Y bueno, pero si termina poniendo candidatos de derecha a todos. Ah, se refería a la derecha a la de Juntos por el Cambio. No sé a cuál se refería. No, si gobernas bien, ¿no? Si gobernas bien, capaz que no... ¿Una manera? Si son todos de derecha los candidatos. Una manera es hacer... ¿Qué es la derecha si todos lo son? A mí se me acuerdo de una manera que es hacer un gobierno de izquierda quizá, por ejemplo. Para que no vuelva a gobernar la derecha. Claro. O sea, pero no es lo que él hace. Claro, por eso. Igual todavía no se resolvió en las PASO quién va a ganar en las PASO del oficialismo. Está Grabois. Vos te olvidás que está Juan Grabois. Sí, es cierto, es cierto. Mirá, acá levantan los brazos si hay algún votante de Juan Grabois. Buena columna, siempre tan bien informada de política, de Gaby Vulcano, pasaron cosas. El otro día se escuchó algo que a mí me dejó pensando, que es que el oficialismo, o sea, Sergio Massa, también necesita mantener vivo a mi ley. Y vos dijiste eso, creo que anteayer, decías, el oficialismo necesita dividir el voto opositor, que algunos voten a mi ley, que otros voten a quien gane de la reta Bullrich, y vos decías, por eso los suben a los rings. Sí. Y creo que usaste esa metáfora. Sí. Ayer, Javier Milei lo invitó al ring, literal, a Sergio Massa. Le puso en Twitter que le pedía a Luna Park que le... O en la cancha de River también, o el obelisco. Tiene varios escenarios posibles. Yo vi el tweet de Luna Park, que incluso arrobaba al Luna Park. Le decía, che, Luna Park, me prestan el Luna Park para un debate económico con Sergio Massa. Ojo, yo me río, pero iría, si lo llegan a hacer voy seguro. Olvidate. Sacamos las entradas, todo. Sí, sí, garpo, garpo y voy. Yo pensé que lo invitaba a luchar como Zuckerberg a Elon Musk, a pelear una jaula. Es que veo que no se sabe bien, se está poniendo de moda eso. Sí, claro, claro. Y está poniéndose todo muy rari. Y bueno, los streamers se agarran las piñas directamente arman veladas de Vox. Sí, sí, Ibai ha organizado veladas de Vox. Me está jodiendo. Sí, por supuesto. Hace muy poco, Coscu, con camiseta de Racing, de hecho, ganó una velada de Vox. Sí, pero Coscu es un streamer que habla de cosas, no es un peleador. Pero se puso los guantes, se entrenó. No, no, también no. ¿Por qué se pelea? Se puso los guantes, se entrenó. igual, igual Milei no habló de ponerse los guantes de Vox ni nada por el estilo. Un debate. Porque hace poco también, ayer mismo, Miriam Bregman convocó a Grabois a un debate. Grabois ya le contestó a Miriam Bregman, nos estamos saliendo del tema, pero le contestó, le dijo, bueno, primero discutí con Solano y después que vos disputas en tu interna con el candidato que vas a competir, una vez que vos debatas con él, yo debato con vos. ¿Y Grabois también discute con Massa? Bueno, Grabois quiere discutir con Massa, pero Massa no quiere. O sea, nadie quiere, al fin y al fin, todo se pita, a pelear y no hay que hacer una rame que lo mato. Igual, lo interesante es que quieren debatir distintos candidatos, no en sus internas, sino con los candidatos de otras fuerzas, que eso es en una segunda etapa, cuando son las generales. Claro. Se están anticipando. Una pelea buena sería, en la 9 de julio, el marido de Pampita contra el Ministerio de Desarrollo Social. ¿No? Sí, sí. La parte es uno es el Ministerio de E y el es el marido de E, son como la misma categoría. Totalmente. Qué bárbaro, qué picante que está la campaña. Ale, me decían cerca de Milay que está todo roto con Bullrich, para ir cerrando, está todo roto con Bullrich y que, ojo, que tiene Bullrich todavía algunas cuestiones de las que Milay no se ha metido, que se han metido un montón de otros candidatos que tiene que ver con el pasado. El pasado peronista de la juventud peronista de Montoneros que a ella no le gusta que la asocien a esa organización. Bueno, dice Milay, yo todavía no me metí, esto es más que en Off the Record, no me metí, dicen desde su equipo, él no se metió con ese tema, ojo que puede llegar a hablar de eso y no le va a gustar mucho. Es Gaby Vulcano la que como siempre...